Jogu Rua nebe halau y estadion municipal dili sabadu fin de semana ne, equipa Laisorula FC nebe representa husi municipio Baukau, no equipa Oarikuan FC representa husi municipio Vikeke, ihe jogu final, tasa Sananacap, Rihon Rua, Rua Nulu Resinat. Ha foin de jogu ahogu, equipa Rua tuun hatudu jogu furak, ihe primeru parte, ho de anima tebes adeptusira, usi equipa Rua nebe compete ihe jogu ne. Ho nune, jogu comeza lao ho tendensia nebe as, liuhusi fo presaun ba malun iha miu kampo. Ihe jogu ne, jogu ne, jogu doru se equipa Rua nean ho vontade diak, halo asaunu kontra atake ba malu liuhusi presaun ba presaun, ihe kampo laran, mai be la resulta golu. Nune, jogu comeza lao, equipa Rua nebe mai ho ambisaun botebes hakarak manan ihe jogu refere. Ho nune, jogu doru se equipa Laisorula FC, comeza halo kontra atake ba ni adversario, equipa warikuan FC, nia miu kampo tenta atumarka golu me bela consegue tamba equipa Rua nea defesa salva bola metin liu. Ho rezultadu ne, halo equipa Rua tenta fo presaun ba malu huusi bola ein ba ein, la iha tan golu rumamakakontese, to termina jogu primero parte ramata. Afuin descansa tia minuto balun ta ma faliba jogu segundu parte, equipa Rua kontinua ha saetan sirne ritmu jogu, no fo presaun ba malun iha minuto ba minuto, mai be nafatin la iha posibilidade ba equipa Rua atumarka golu. Nune termina jogu, lor ekipa Rua ho dihakat ba asaun suto penalidade, pa Laisorula FC, konsege marka golu hat ba ekipa warikuan FC. Lor ekipa warikuan FC, marka golu Rua ba ekipa Laisorula FC, ho dimudah skor sai 4-2, to termina jogu segundu parte ramata. Rezultadune, lor ekipa Laisorula FC, konsege sai premier lugar, iatasa sanana kap, Rihon Rua, ruan nulu resin hat. Segundu lugar, okupa Rusei warikuan FC. Terceru lugar, okupa Rusei cokeleven. No cuarto lugar, okupa Rusei FC buradu. David González, GMM.